Después de muchísimos vídeos de historia en los que hemos cubierto a los más grandes culturistas de los 70, de los 80, de los 90, le llega el turno finalmente al rey, a Ronnie Coleman, hemos cubierto a todos los Mister Olimpias de esas décadas, a los más grandes competidores de esas décadas, y hoy llegamos al que es universalmente considerado el mejor culturista de la historia, el hombre que conquistó el Mister Olimpia 8 veces, al igual que el Igeni, a quien le hemos dedicado un vídeo, pero por algún motivo, a pesar de estar empatados, se le considera a Ronnie siempre el mejor de la historia, así que hoy vamos a tratar de contestar por qué se le considera mejor que Igeni, mejor que todos los competidores que ha habido, vamos a explicar de dónde vino, a dónde llegó, así que espero que disfrutéis del vídeo, y vamos allá. Ronnie nace el día 13 de mayo de 1964 en Monroe, Lusiana, y de chaval pues era un chico normal, jugaba al fútbol americano, iba al colegio, y a los 9 años se da cuenta de que su familia está sufriendo financieramente, y decide empezar a trabajar, por su realista que parezca, y empieza a trabajar en una tienda de la zona, más adelante también trabaja como picador de algodón, y en su biografía cuenta que empezar a trabajar tan pronto y tan joven le hizo entender la importancia de esforzarse, de tener disciplina, de ayudar a la familia. A los 18 años, en el año 1982, Ronnie se gradúa del colegio, y gracias a sus buenas notas, entra en la Grambling State University para estudiar finanzas, y allí juega como linebacker en el equipo de fútbol americano de la universidad, los Grambling State Tigers, bajo la tutela de un entrenador que más tarde entró en el hall de la fama del fútbol americano, llamado Eddie Robinson, y durante esta etapa en la universidad es donde empiezan a aparecer las lesiones de espalda de Ronnie, ya que en un partido, tras un golpe supongo que bastante fuerte, tiene el primer problema de espalda, con un dolor muy severo, él cuenta, y que no se le acabó de ir, y aprendió a convivir con el dolor. Durante esa época también estaba en el equipo de levantamiento de peso, donde también sufrió varias lesiones de espalda, de cuello, y como digo, pues aprendió a convivir con el dolor, porque no paró de hacer deporte y no se curó de las lesiones. Se gradúa de la universidad en el año 86, con matrícula de honor, y durante los dos años posteriores, estuvo tratando de conseguir trabajo de contable, que es aquello para lo que había estudiado. Como digo, se habría graduado con matrícula de honor, pero aún así no consiguió trabajo en dos años, porque en todos sitios le pedían experiencia previa, y al final pues decide trabajar en un Domino's Pizza y olvidarse de lo de contable, y durante su tiempo en el Domino's Pizza, de lo único de lo que se alimentaba era de pizza, porque no tenía dinero para comprarse comida, o eso dice, hasta que llega un punto en el que lleva tanto tiempo comiendo pizza, que se harta, y empieza a cambiar la pizza con los del Burger King de enfrente, porque ellos también estaban cansados de comer hamburguesas, pero rápidamente Ronnie se da cuenta de que este estilo de vida no le está llevando a ningún sitio, decide mudarse a Arlington, Texas, y aplicar a una posición como policía. Entra en la academia y se gradúa en un tiempo récord, iniciando su servicio como policía en el año 1989, y quien le anima a apuntarse al gimnasio Metro Flex de Arlington, es su compañero en la policía, un policía llamado Gustavo Arlota, y Gustavo entrenaba en este gimnasio en el Metro Flex de Brian Dobson, y le dice a Ronnie que vaya a entrenar ahí, porque tiene un físico increíble, sin haber entrenado realmente nunca, y de hecho se dice que a Ronnie le preguntaban si era culturista en esa época, antes de empezar a entrenar para culturismo. Cuando Ronnie va a Metro Flex y Brian Dobson le ve, le ofrece una membresía gratis al gimnasio de por vida, a cambio de que se deje preparar por Brian para competir en el Mr. Texas del año siguiente, a lo cual Ronnie accede, y por increíble que parezca, en menos de un año Ronnie compite en ese evento, gana el super pesado, gana el absoluto, imponiéndose a su propio preparador Brian Dobson, que llevaba años entrenando, y ya pues se auguraba lo que podía venir del físico de Ronnie. Y lo lógico, después de ver una prueba tan clara del potencial de Ronnie, pues era ir a por más, y así fue, siguieron entrenando, siguieron preparándose, y Ronnie volvió a competir. En el campeonato estatal de Texas ese mismo año, donde quedó tercero, en el año 91 volvió a competir, quedando en el mundial amateur primero, y haciéndose profesional, con poco más de dos años entrenando. Y yo creo que esto es un claro ejemplo de que a pesar de lo mucho que nos guste pensar que no, la genética en el culturismo es posiblemente el factor más determinante. Podemos hablar de nutrición, de entrenamiento, de lo que queráis, pero cuando llega un tío con estas capacidades genéticas, pues da un poco igual. Porque pensad que pocos años antes estaba trabajando en un Domino's Pizza, comiendo pizzas, hamburguesas, sin entrenar, y en tres años no solo se hizo un buen competidor, sino que se hizo profesional, en posiblemente una de las épocas más competitivas a nivel amateur en toda la historia. Con lo cual, pues creo que es la mayor prueba de que la genética es de lo más importante que hay en este deporte. Debuta como profesional en el año 92, en el Chicago Pro, donde queda un décimo, y en la noche de los campeones, donde hace un décimo cuarto. Como nuevo profesional, se le invita al Mister Olimpia, donde no entra en las posiciones. Al año siguiente sí que ya se empieza a ver una progresión en los puestos, bastante drástica, haciendo tres sextos y un cuarto en Chicago, Francia, Alemania y Niagara Falls. Y esa ascensión continúa en el año 94, donde se mete en podiums por primera vez, en Francia y en Alemania, y entrando en las posiciones del Olimpia, haciendo un décimo quinto. Pero su primera victoria pro no llega hasta el año 95, en Canadá, donde se impone a Gunters Lierkamp y a Milos Sarcev. En el año 96 repite esa misma victoria y tarda mucho desde ese punto en salirse del podio y de las victorias. En el 97 gana otro Grand Prix, y ese año es cuando se hace la famosa hernia haciendo sentadilla con 600 libras o 272 kilos. Pasa en la octava repetición, cuando escucha un ruido muy alto, como si fuese un disparo. A pesar del dolor, acaba la sesión, pero horas más tarde veía que el dolor no pasa, va al hospital, le hacen una radiografía y ve que tiene una hernia, le recomiendan operarse. Pero Ronnie veía que en su momento en el culturismo estaba empezando, estaba empezando a ganar eventos, decide no hacer caso a la sugerencia, continuar preparándose. Y en su biografía cuenta que sabía que esto era arrastrado de sus días del fútbol americano, como hemos dicho, sus lesiones empezaron ahí, y siempre supo que en algún momento iban a volver. Después de la hernia se toma solamente dos semanas de descanso, vuelve a entrenar, a prepararse para la temporada del año 98, que es la temporada realmente revelación. En el año 98 gana el Toronto Pro, y poco después sorprende al mundo del culturismo, haciéndose con el Mister Olimpia de 1998, presentando un físico transformado de temporadas anteriores, e imponiéndose a Flex Wheeler, que era realmente el sustituto natural de Dorian Yates, quien había ganado los seis años anteriores y se había retirado ese año. Que por cierto, tenéis vídeos tanto de Dorian como de Flex en el canal. Y Ronnie presentó un físico masivo, estético y con una condición espectacular, lo que le hizo innegable a pesar de la gran expectación que rodeaba a Flex Wheeler. Con lo cual, el 10 de octubre de 1998, ni más ni menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, Ronnie Coleman se convierte en el décimo Mister Olimpia, continuando el legado de Larry Scott, Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbo, Frank Shane, Chris Dickerson, Samir Banoud, Lee Haney y Dorian Yates. Los próximos años representan una de las épocas más dominadas por un competidor en la historia del deporte, ganando absolutamente todos los eventos a los que se presentaba, presentando año a año mejoras en su físico cada vez más grande, cada vez más definido, ganándolo, como digo, absolutamente todo. El Grand Prix de Finlandia, el Mister Olimpia del 99, el Campeonato del Mundo Pro del 99 y del 2000, el Grand Prix inglés del 99, el del 2000, el Mister Olimpia del 2000, el Arnold del 2001, el Olimpia del 2001, el Grand Prix de Nueva Zelanda en 2001, el Olimpia del 2004, los Grand Prix inglés, holandés y ruso, y finalmente el Mister Olimpia del 2005. Durante estos años se impone claramente algunos de los mejores culturistas de la historia, algunos a los cuales les hemos dedicado ya vídeos, como son Kevin Lebron, Flex Wheeler, Sean Ray, Chris Cormier, Jay Cutler, Nasser Elson Batty, Lee Priest, Dennis James, Paco Bautista, Gustavo Badell y un largo etcétera. Ronnie coge los principios que introdujo Dorian del tamaño extremo con la condición extrema, los lleva a un nivel inimaginable en aquel momento, y gracias a estos éxitos deportivos, Ronnie se vuelve una figura tan mediática que en la película de Denzel Washington, que se estrena en el año 2002, llamada John Q, el hijo de Denzel Washington en la película, es un gran fan de Ronnie Coleman. Yeah, Ronnie Coleman, Mr. Olympia, 2-year running. Yeah! Yeah! Y otro importante elemento de esta época de dominio de Ronnie era su manera de entrenar, algo que también marcó época, porque juntaba el máximo volumen de entrenamiento con la intensidad más extrema, moviendo unos pesos absolutamente locos, y se le considera también el culturista más fuerte de la historia. Pesos muertos y sentadillas con 800 libras o 362 kilos, press de banca con 495 libras o 224 kilos, prensa con 2.300 libras o 1.043 kilos. Ronnie elevó el culturismo a su nivel más extremo, no solo en el escenario, sino también en el gimnasio, que es lo que le permitió llegar a ese extremo nivel de desarrollo muscular y de calidad. Y su nutrición, pues lógicamente, también era reflejo de este nivel extremo, comiendo cantidades ingentes de comida, llegando a los 600 gramos de proteína al día, 6.000 calorías, hasta que finalmente, después de dominar completamente el culturismo profesional durante 8 años, en el año 2006, un chico rubio que lleva 4 años quedando segundo contra Ronnie, consigue finalmente imponerse y hacerse con el título, ese chico era Jay Cutler, pero bueno, eso es una historia para otro día. 2006, Mr. Olympia, ¡Jay Cutler! Sí que es cierto que Ronnie compite unas cuantas veces más, haciendo varios segundos puestos, pero su última competición es el Mr. Olympia del año 2007, un año después de haber sido derrotado, donde hizo un cuarto puesto por detrás de Jay Cutler, de Víctor Martínez y de Dexter Jackson, y en el momento en que se retira es cuando Ronnie decide que es el momento de hacerse aquella operación de espalda que le habían recomendado más de 10 años antes, antes de ganar su primer Mr. Olympia, y viendo el estado actual de Ronnie, pues la gente le gusta vender mucho sensacionalismo barato, y decir que a Ronnie, pues, vendió su vida para ser el campeón que fue, para llegar al nivel que fue, estuvo dispuesto a entregar su salud, y la realidad es que no es así, o sea que a los que hacéis vídeos vendiendo este tipo de tontería, os recomiendo que os informéis. Ronnie se realizó su primera operación de espalda, y a partir de ahí todo comenzó a ir cuesta abajo. Hasta el día de hoy se le han realizado un total de 14 operaciones de espalda, cada una tratando de arreglar el daño realizado por la anterior. Los clavos que se le pusieron se rompieron, le causaron un severo daño nervioso, lo que fue la causa de que perdiese tanta movilidad y tuviese que caminar como camina. En el año 2018 solamente se le realizan otras tres cirugías, una para arreglar la cirugía original, otra para arreglar los clavos de la cirugía anterior, y otra para cambiar esos mismos clavos por unos clavos más grandes, ya que se estaban destrozando y mutilándole la espalda. Poco después de esto, Ronnie denuncia al cirujano Michael S. Heisey, que le había operado, por destrozarle el cuerpo para seguir sacándole dinero, ya que solo en el año 2018 Ronnie se gastó más de 2 millones de dólares en operaciones de espalda, para estar cada vez peor, hasta el punto en que como se le ve hoy en día, pues casi no puede andar. Y esa sí es la verdadera historia de por qué Ronnie está como está, no es porque entrenase como entrenaba, cuando entrenaba como entrenaba estaba perfectamente, te venía de vez en cuando dolores de espalda, pero podía caminar, podía entrenar, podía vivir, era policía. Fueron las operaciones, fue un cirujano, no sé si malo como cirujano o como persona, pero bueno, no tienen nada que ver con la manera de entrenar. Además de lidiar con todos estos problemas tras su retirada, Ronnie funda una empresa a día de hoy multimillonaria, llamada Ronnie Coleman Signature Series, de nutrición deportiva. Se convierte en un gran representante global del culturismo, a pesar de sus constantes dolores, siempre viajando, siempre presente en todo tipo de ferias, competiciones, representando todo lo mejor del culturismo. En el año 2018 sale un documental en Netflix, llamado The King, que llega al número uno mundial, producido por Generation Iron. Y en el documental, pues se habla de todo lo que hemos hablado hoy aquí, además de contener entrevistas y comentarios de algunos de los grandes competidores, a los que se enfrentó Ronnie, como Flex, Kevin, etcétera. En el año 2020 es invitado al podcast más grande del mundo, el podcast de Joe Rogan, donde tienen una charla de más de dos horas sobre la carrera de Ronnie, sus operaciones, su empresa y mucho más. En el año 2021 Arnold le presenta a Ronnie el premio a una vida de logros y Ronnie da un discurso muy emotivo al aceptarlo. Y a día de hoy, pues Ronnie tiene su canal de YouTube con más de dos millones de suscriptores, tiene su empresa, tiene su familia con su mujer y sus hijas y tiene una carrera espectacular de la que sentirse orgulloso. Así que sin duda, Ronnie se merece todo el respeto y todo el cariño que recibe de los aficionados del culturismo. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya estado a la altura de la leyenda de Ronnie Coleman. Si es así, dejádmelo en los comentarios, dadle al me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!